¿Qué es la tienda Chedrawi? La tienda Chedrawi ubicada en la Avenida del Niño, en esta fronteriza ciudad cuyos trabajadores pertenecen al Sindicato de Casas de Comercio. El trabajador Oscar González indicó que la inconformidad radica en la eliminación de los bonos de asistencia, productividad y puntualidad así como la solicitud de un aumento salarial directo en sus percepciones, utilidades en efectivo y un bono anual de 32.000 pesos. Monto de billetes falsos. Rompe récord de la tienda de Avenida del Niño Abril sus puertas solo con trabajadores sindicalizados y la sucursal de Chedrawi de la Avenida Sexta con canales opera con normalidad. A este paro en centros comerciales se suma al de los empleados de S.M.A.R.T. sucursal Avenida del Niño. Se han escuchado intenciones de replicarse estas medidas en tiendas como Soriana y Walmart. En voz de los empleados.